¡Solo Carmen! La nena Carmencita Carmencita Eso lo hizo todo, un cabezazo ¿Cómo bien haces tú? ¡Solo Carmen! ¡Venga, Carmen! ¡Vamos! ¡Muy bien, bonita! Me gusta esta, ¿eh? Deja la que coma, hija Me pongo la garganta y nos la llevamos La pongo? Sí, sí No me lo iba a quitar ¡Qué bruta! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Qué chica maldista. Mira lo que te esperáis. Mira lo que te esperáis. Qué rico. No, no. 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 Y esto. No, no. 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 Gracias por ver el video.